¿Tienes un número de ID? No, ¿es mi número de teléfono? Sí. ¿Les puede informar? Bueno, hoy también tres días compramos estas. ¡Ah! ¡Delicia! ¡Ahí es tu gato! ¡Ahí es tu gato! ¡Ahí es tu gato! ¡Thank you! ¡La bolsa! ¡Vamos! ¡Ahí es tu gato! ¡No muero muero! ¿Por qué está de color negro? ¿Tienes un número de teléfono? ¡Oh! ¿Tienes un número de teléfono? ¿Tienes un número de teléfono? ¿A ver? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡No sé! ¡No muero muero! ¡No me puso color negro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me puso color negro y blanco! ¡No me puso color negro y blanco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! tiene que ser dos o una 180 mil 180 mil no sé por qué se puso color blanco y negro no será aquí no, pero aquí te coloco sí, a ver aquí te coloco no, pero eso yo también atrasado ahí un poquito gracias no, no, no yo ya le mandé la foto Ahí tiene la foto ya. Ok, gracias carnal. Órale pues. Ahí está. Son realmente buenísimas fiestas. Órale pues. Está bien. Gracias. Ándale pues ya está. Está bien. Estaba listo. Estaba mirando. Es que como que tengo muy fuerte la alergia ahorita. Estaba mirando. Mira. Pero si dice que son muy buenas. Quiere decir que son muy buenas. Te la daré más barato por la licencia. Sí. Pero estoy en la farmacia. No pasa nada. No, la farmacia está abierta. Está abierta. Sí. Vale, a ver. ¿Cuál es la que te mando? ¿Cuál es la que te mando? ¿Cuál es la que te mando? A ver. Quiero ver. Déjame. Si sabes que tú me esperas aquí o por ahí. Ajá. ¿Sabes? Es que a veces uno no sabe. Ya déjalo así color va. Sabe por qué se puso así. Ajá. Déjalo así. No, ya está. Ya está. Ya está. Sí, sí, ya está. No, no, no. Te guardo. No, no, sí, está. Ya está así como estaba. Ok, ya veo. Ok, ya veo. Ok, ya veo. Ok, ya veo. Es que ya lo tomó. Es que ya lo tomó. Dejalo así. Dejalo así. Dejalo así. Ok. Ok, ya veo. Ok, ya veo. Ok, ya veo.